Este de abajo, desde abajo hacia arriba. ¿Es eso de acá? Ahí. A, dos, tres, cuatro, hay cuatro. Bien. A ver, a ver, a ver. ¡Ojo! Rojo. ¿El rojo? Sí. A ver, apretemos el rojo. Ahora, uno, dos, tres. Vamos. Esta es la energía al viernes. Mira. Correcto. Excelente. Noticias de la tuya. Gracias. Gracias por ver el video.